Iniciamos con las informaciones. Un hombre fue asesinado en un atraco y otro salvó su vida de milagro. Junior Félix, desde Pedernales, nos cuenta la historia y presenta el testimonio de la persona que logró escapar de los antisociales. Veamos. Una persona de 33 años de edad fue asesinada en un atraco para quitarle un motor, mientras que el compañero de este salvó su vida milagrosamente. Anderson Pérez, de 33 años, fue asesinado por arma blanca en el cuello. Después que le tendieron una trampa, narra este joven que vivió para contarlo. Nosotros venimos bajando, está lloviendo muy. Bajando ahí en la baja de Pasucena, está esa soga atravesada. Y me dice, hay una soga atravesada, pero ya nosotros vamos a hablar ahí mismo, ahí mismo la jalan. Cuando se la jalan, que se la pasan en el pecho, nos sacó para atrás. Yo brinqué para atrás, pero ahí mismo empezaban a tirarnos piedras. ¿Las piedras venían de arriba o rectas? Yo alcancé a ver el bulto de la persona cuando jaló la soga. Cuando jaló la soga. Tenía tan machete en la mano, pero estaba así de atrás de una mata. Y uno salgo de atrás. ¿Cuántas personas tú lograste ver? Bajaron dos en el motor. En el motor que nos quitan, bajaron dos personas. Porque cuando yo salí huyendo carretera abajo, yo dije, no, si sigo corriendo carretera abajo me van a matar. Me metí para adentro y lo muerto. También recuerda las últimas palabras de su compañero de labores. Cuando yo me mandé huyendo, me dijo, corre, corre, que yo estoy herido. Anderson fue llevado al hospital Elio Fiallo sin vida, donde miles de personas acudieron a ver la tragedia. El ejército de la República Dominicana y el cuerpo especializado en seguridad fronteriza manifestaron vía telefónica que inmediatamente ocurrió el hecho. Desplegaron un cordón en toda la frontera para dar con los responsables. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.